La niña de mi vida Para llevarte siempre encima Me muero por ella Pero no sé cómo decirte que te quiero Yo me muero por ella Y hasta los pozos que te quedan me los veo Si yo quisiera decirle que te quiero Y me da miedo que te termine ya Porque tu anjo es para mí como una banda Que por la noche frío Me gritará Abandonado en un oscuro callejón Al loco estaba durmiendo en un cartón Se levantó buscando en un contenedor Tenía más hambre que el perro de una pía ¡Oh, qué suerte! Tuvo el hoyo marchó Rebuscando y rebuscando dentro del contenedor Un cubo de la OPE se encontró Constreciendo a uno de premios Y se siente un rincayo Y nos abandonó Adelante por los sueños Adelante por la vida que está por venir Adelante porque no importa la meta El destino es la promesa de seguir Adelante por los sueños que aún no queda Adelante por la vida que está por venir Adelante porque no importa la meta El destino es la promesa de seguir Adelante por la vida que está por venir Con mi gente los ensayo Disfruto el cachabá Con todos mis amigos Y cantando pasamos las horas Con todos mis amigos Por encima de todas las cosas Que solo soy vagabundo Nadie me podrá quitar Ver la luna platea Que cuando llega ferrero Contempla su carnaval Nadie podrá conquistar Nadie podrá conquistar Nadie podrá conquistar Este reino Mientras no se aguantar Mientras no se aguantar De mi hueso Nadie podrá conquistar Nadie podrá conquistar Mi carnaval Mi carnaval Mi carnaval Gracias.